Allí, ¿verdad? A mí me gusta escuchar ideas de todo mundo, ¿verdad? Porque de allí donde nosotros podemos sacar la esencia de lo que queremos, ¿verdad? Y me dice, por favor, Donari, hablen de que queremos a Silvio Báez como presidente. Sabemos que Silvio Báez es un soldado de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, nunca se sabe, ¿verdad? ¿Verdad? Podría ser de que él quisiera y podría ser de hacerle un llamado. Bueno, no se sabe, ¿verdad? Pero estoy compartiendo la opinión de él, ¿verdad? Estoy compartiendo, saluda a mi hermana Leila Wilson, Marvin Ovando, bendiciones. Entonces, todas las opiniones son importantes. Yo me he puesto a pensar tantas cosas y estamos quebrándonos la cabeza. Yo les voy a decir una cosa a estos señores de la Alianza Cívica y la UNAP, y no es que tengan nada personal con ellos. Nada personal, no los conozco. Sí conozco a unos porque cuando estaba nosotros en la contra, pues ellos ya estaban allí. Se imaginen desde cuándo estaban allí, de los 90 hasta ahorita, y siguen y todavía ya estaban y sí quieren seguir. Allí está el problema. El problema es que ellos no quieren abandonar el poder. Se cundo a Carcache con lo que él está diciendo, ¿verdad? De que ellos no quieren dar oportunidad a la juventud. La juventud es la que va a transformar en nuestro país. Obviamente tienen que, la juventud tiene que dejarse ayudar y sabemos que ellos se quieren dejar ayudar, perfecto. Pero hay mucha gente que los puede asesorar, ¿verdad? No podemos tener la misma antigüedad de antes. O sea, hombre, la Alianza y la UNAP ya no sirven. Bien, ya ellos ya tienen que aceptar que no la están haciendo. No la están haciendo ni la van a hacer. Estuve viendo las declaraciones de Mario Arana. Directamente creía que el hombre era más político. Y definitivamente habló puras, hablándolo así, cruelmente, puras estupideces. Hablando de que los secuestrados políticos podrían salir hasta que se gane el nuevo gobierno. O sea, ¿qué esperanza le está dando este hombre a los secuestrados? ¡Qué horror! Me dio, digo yo, pensé de que el hombre era más político. Y está aferrado de que las elecciones son las que van a solucionar la situación del país. ¡Guau! Eso para mí es inactito, pues. Es inactito. Es terrible. Yo no pensé que de un político antaño, ¿verdad? Un político de... que se hizo viejo ahí en la política. Zancudo, pues. De un político zancudo. Y lo voy a hablar directamente por Mario Arana. ¿Cómo va a decir esa estupidez? Desde que se gana. ¿Y quién dice que se... ¿Quién dice que Daniel Ortega va a dejar que ganemos las elecciones? ¿Y se las va a robar? Si esto ya está amarrado. ¿Verdad? Daniel Ortega en ningún momento ha dicho, ok, yo pues voy a entregar el poder. Y va, va. Y vamos, voy a retirar los paramilitares. Y bueno. Le hicieron tantas preguntas y yo no escuché que alguien contestaba alguna buena. Añidió y dijo de que Carcache iba... Lo que tenía es un problema emocional. O sea, tratando de desdivirtuar lo que el joven está diciendo. Y sabemos que eso no es lo que él está diciendo. Entonces, están perdidos, pues. O sea, no tienen capacidad. No tienen. No tienen capacidad. Miré también a hablar a Fernando Chamorro. Tampoco. No tienen capacidad. Se quemaron. Se quemaron. Se quemaron. No solo se quemaron en Nicaragua. Se están quemando internacionalmente. Porque nosotros estamos encargados en vigilarlos. Todos los nicaragüenses. Todos. Y no vamos a descansar hasta desenmascarar todas las mentiras. Por eso es que le están diciendo alianza cínica. Y no es de visionista. Tenemos que ser realistas. No somos tontos los nicaragüenses. Si estamos en esta lucha. Sacrificándonos. Porque te sacrificás duramente. Los que estamos en esta lucha por amor definitivamente. Nos estresamos. Tomamos tiempo. Estamos dispuestos a seguir apoyando. Pero ellos están aferrados. Creyendo que esa es la solución del país. Y yo les aseguro el 100%. Y no solo yo se los estoy asegurando. Se los están asegurando ustedes. Todos. Nadie quiere elecciones adelantadas con Daniel Ortega en el poder. Nadie. Porque si no, ¿de qué apuro estamos saliendo? Entonces, ¿para qué murieron nuestros hermanos? Como dijo un amigo por ahí. Entonces, es mejor que quede Ortega. Daniel Ortega formó su propia posición. Si ustedes saben. Daniel Ortega no habla. No está haciendo un pronunciamiento. No le interesa. Tiene a la Alianza Cívica y a la UNAM trabajando. Ellos están recibiendo orientación de ellos. Y que no me digan que no. Pero hay otra nueva más. Después de todo eso. ¿Verdad? Que ahí les va. Ahí les va. Así que agárrense. Agárrense porque esto sí es verdad. Mire cómo está la situación. Daniel Ortega se retira de la política porque está enfermo. Y ojalá es que no llegue el día 2021. ¿Verdad? Solo Dios sabe. No le deseo mal a nadie ni le deseo la muerte a nadie. Porque solo Dios puede quitar la muerte a alguien. Más que con esa peste, ¿verdad? Con ese virus. Con esa plaga. Pero. Daniel Ortega quiere dejar. Como candidato a la presidencia de la República de Nicaragua. Adivinen a quién. Ese es el que va a salir ahorita. O luego, muy pronto. Se va a pronunciar como presidente de la República por parte del Frente Sandinista. Yo creo que alguien sabe que quién es. Así que. Ahí les va. Humberto Ortega. Es el que Daniel Ortega quiere poner. ¿Cómo? Como presidente de la República por parte del Frente Sandinista. Es el que va a poner de candidato. Fuentes fidedignas el día de hoy. Entonces. ¿Para dónde vamos? Humberto Ortega. Uno de los más saqueadores. Que han existido en la historia de Nicaragua. Saqueadores. Saqueadores. Que se revó todo el patrimonio de los nicaragüenses en los 90. Y que se llevó aviones. Que se los vendió a Rusia. Misiles. Armas. Armas poderosas. Y eso es porque nosotros lo sabemos. Y eso es porque nosotros lo vimos. O sea, aquí no hay mentiras. Vendió todo eso. Y hoy. Se quedó trabajando en el narcotráfico en Costa Rica. Y hoy es el dueño de todos los palis. Y tiene empresas en Costa Rica. Y hoy. Y hoy. Y hoy. Y hoy. Daniel Ortega lo va a dejar. Esto que hay entre las alianzas cívicas. La UNAP. Y estos que andan buscando a partidos políticos. Incluyendo también estas personas. Estos periodistas que están acosando. Porque Lucía Pineda Ubado. Se está prestando a acosar a Medardo. Quiere decirle que a la fuerza le diga. Que él va a hacer. Y que va a hacer. Pero a huevos pues. Como decimos. No es así. Un periodista hace una pregunta. Y si no la contesta. Pasa la otra. No tiene por qué acosar. Y se ve desde lejos. La indiferencia. Hoy. Me he dado cuenta de que Medardo. Y eso lo sabíamos que iba a pasar. En su momento. Sabemos que no es fácil. ¿Verdad? Pero en su momento. Yo le dije a Medardo. ¿Sabes qué Medardo? El día que tú te apartas. El día que tú. Dejes el primer paso. Y que vayas pasando. El mirar. De que todo el mundo te va a apoyar. Se te van a ir encima. Y eso es lo que ha venido pasando hoy en día. Hoy en día. Hoy. Este día. Ha sido un día cargado para Medardo. Desde ayer. Que incluso que hasta Irlanda Jerez. Se le devolvió encima. Hablando de los campesinos. Oye. El que se mete con los campesinos. Y quiere hacer política. Se cayó. Se cayó. No se puede tocar a los campesinos. Porque los campesinos. Son un patrimonio. Y no vamos a hablar del movimiento campesino. Vamos a hablar de los campesinos. Vamos a hablar que el que se mete. Con el que produce la leche. Con el que siembra los frijoles. Con el que saca la tortilla. El que saca la producción. ¿Cómo puedes hacer política si estás hablando de diferentes movimientos? O sea. En mi concepto. Me las trago mejor. Si no me parece un contrincante. Un amigo. Un hermano. De lucha. En vez de unirse. En vez de unirse. O sea. Lo puedo ver en un ciudadano. Un activista. Tal vez como yo. Un ciudadano común y corriente. Pero una persona que está haciendo liderazgo. Tiene que aprender. A que debe frenar. Y arreglar las cosas internas. ¿Verdad? Y internamente. No las va a ir a hablar. En un canal internacional. Hablando de tu mismo hermano. Y eso es lo que se fijan los gringos. Los gringos se fijan. Hombre. Si estos entre ellos no se pueden arreglar. ¿Cómo van a conducir el país? ¿Cómo van a conducir el país? O sea. El mal ejemplo ahí está. Porque en ese caso. Y no es porque yo me esté. Yo estoy en el centro ahorita. Estoy apoyando y he apoyado. Como lo están haciendo todos mis hermanos. Apoyando también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que han venido dañándose solos. Con su propia boca. ¿Ah? Porque pues vamos a decir. Pues yo. De los activistas. De estos señores. Que han venido aquí a Estados Unidos. Uno de los primeros fue Irlanda. ¿Verdad? Yo la traje aquí. A su esposo. Y a otro hermano más. Para que le echaran ganas. Para que se fortalecieran. Para que se dieran a conocer. Ante la comunidad. A los Estados Unidos. ¿Verdad? Y se quedó aquí. Pues y los muchachos están esperando. Le han dicho. Véngase para acá. Venga luchemos aquí. Pero lo que anda haciendo. Es hablando de los otros compañeros. Que están allá. Eso no lo veo correcto yo. Y si vamos a ser críticos. Vamos a ser críticos de ambos lados. Yo soy activista. Yo soy una persona. Que soy colaborador de esta lucha. Un hermano de esta lucha. Me siento con responsabilidad. De criticar. Pues y para eso estamos. Pero no vas a venir a tirarle la bola negra al otro. O quítate tú para ponerme yo. Si las luchas se ganan. Si para ser líder. Tienes que estar allá. A como lo decía en un inicio yo. Yo lo decía en un inicio. Oye. Este. No puedes echarle tierra a tu contrincante. Gánatelo. No. No. No apagues el brillo del otro. Para brillar tú. Lucha. Sale adelante. Demuéstralo que eres el líder. Y hasta la vez no. No ha salido nadie. No ha salido un white dog. No ha salido un bukele todavía. Hay que tratar de apoyar al que esté en lo correcto. El pueblo no está. El pueblo no es tonto. ¿Verdad? Y lo estoy haciendo como una crítica constructiva. Para mi hermano Irlanda. Porque ella me conoce a mí. Y ella sabe de qué madera estoy hecho. Aquí no nos vendemos ni nos rendimos. Aquí lo que estamos tratando es colaborar y dar información correcta. Pues nosotros estamos también como acto defendiéndonos. Porque aún que nosotros somos activistas y que apoyamos a la lucha. Aún en eso nos han criticado. ¿Verdad? Y sin tener por qué. Pues porque nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Entonces las declaraciones de Irlanda tienen que madurar su actitud. Porque no, la lucha no está detrás de una cámara. A como lo están haciendo ellos. Nosotros somos, lo estamos haciendo por las redes sociales porque es una necesidad. Y porque nos definimos a trabajar por ese lado. Pero Irlanda desde que se vino no regresó allá a Nicaragua. Entonces perdés potencia. Para que vuelva a agarrar otra vez. Ok, va para allá. ¿Entiendes? Y que se arme su grupo, qué sé yo. Y bueno. Pero no lo tiene. Entonces, y no puede criticar al otro si los dos son iguales. Los dos son escarcelados. Lo que tienen que hacer es lo que no quieren obedecer. Lo que no quieren entender. Y lo que no quieren escuchar del pueblo. Es que lo que tienen que hacer es unirse. ¿Verdad? Reconocemos su lucha. Una mujer que ha estado valiente. Pero se desenfocan de la verdadera lucha y se tiran a rollos que ni, que nada que ver, pues. Si de todos modos aquí en Estados Unidos ya tampoco nos oyen. Porque ya, ya, ya. Ya miran de que la situación no está bien ahora. Para mí los campesinos son intocables. Definitivamente son los que están muriendo. Siguen muriendo. Siguen desapareciendo. Hay 2.500 misquitos que se aventaron al otro lado y ya están en territorio hondureño. Hay un montón de campesinos que están en choza en la montaña de Honduras ya. En la montaña. Igual que en los 80. Y mientras tanto, el liderazgo nunca resuelve. Y mientras tanto, la Alianza Cívica y la UNAP están, que no saben qué hacer. La Alianza Cívica no tiene una convocatoria. Ni tampoco, como han dicho, y tiene razón Carcacha, ahí sí que lo segundo. ¿Verdad? De que, de que, de que no están prometiendo nada, pues. Los secuestrados siguen secuestrados. ¿Verdad? Los exiliados siguen exiliados. Con problemas económicos. Con problemas alimenticios. Con problemas de salud. De vestuario. Los niños sin estudiar. Triste, ¿verdad? Un montón de exiliados en todo el mundo. Esperanzados a un liderazgo que no sirve. Que no sirve. Que basura. Y lo voy a hablar así. Un liderazgo basura de viaje. La gente está, está incómoda ya. Porque si no tienes capacidad para liderar o para enfrentar, pues quítate. Y ya pone otro. Tal vez el otro la hace. Tal vez un joven, una jovencita. Estuve escuchando las declaraciones de Zayde Hernández, por cierto. Muy, muy, muy consecuente la muchacha. Y habló muy claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los jóvenes más bien nos están dando, es decir, en la cara. A los mayores. Es lo que realmente estoy tratando de identificar. Entonces, si nosotros estamos aquí, es para dar el ejemplo. Para apoyar a la juventud. Para que estos muchachos que están allí, que se quieren hasta suicidar. Porque ellos nunca habían pasado el problema que están pasando ahora. Es triste, ¿verdad? Nunca se esperaron una vida moderna ya y salir a un exilio y salir a sufrir. Perdieron sus estudios, sus profesiones. ¿Verdad? Y no se están enfocando en lo que realmente deberían hacer. Porque se le preguntó a Mario Arana hoy. Que por qué no habían hecho caso a un paro nacional indefinido. Nunca lo han pedido. ¿Y de cuándo nosotros no estamos pidiendo un paro indefinido? Nos ignoraron. Se rieron de nosotros. Se rieron de nosotros. Entonces, esa es la situación. Yo creo de que ellos lo saben perfectamente bien. Para mí, presiento de que, bueno, Medardo está haciendo un buen trabajo. ¿Verdad? Y ojalá, como digo yo, ojalá que de tanto darles y hablarles entiendan los de la Alianza Cívica y la UNAP. Y se unan, pues, o que se replieguen. O que digan, hombre, no podemos llevar esta batuta. Ahora el problema que tiene la Alianza Cívica y la UNAP, que hay un tranque en Washington ya. Que nosotros nos vamos a permitir que ellos sigan pidiendo dinero en el nombre de los nicaragüenses. Para sus propios beneficios y la lucha y la gente muriendo. O sea, ¿en qué país se ha visto esto? Que en una situación de guerra, en una situación de un problema que tenemos, vas a pedir 13 millones de dólares y se los van a hartar, se los van a echar al bolsillo y la pobre gente sufriendo en Nicaragua. Esperando una respuesta que nunca llegó. Esperando de que se unan y nunca lo están haciendo. Esperando que le escuchen al pueblo. Hombre, si la Alianza Cívica y la UNAP dijera hoy y tirar un comunicado, nos unimos al pueblo de Nicaragua. Y vamos a hacer un paro nacional indefinido y vamos a pedirse acciones y nos vamos a sembrar, vamos a bloquear el país, vamos a volver a salir a las calles. Yo les aseguro que el pueblo emocionado sale y ellos van a salir gananciosos. En este momento la Alianza Cívica y la UNAP están desprestigiados, pues. Desprestigiados porque nadie quiere elecciones, porque sabemos que elecciones adelantadas con Daniel Ortega en el poder sería una catástrofe en Nicaragua. Y Daniel Ortega se las va a ganar. ¿Y dónde queda el pueblo? ¿Dónde quedan los que murieron? ¿Dónde quedan las madres de abril? Las van a seguir acosando y las van a sacar a todos. Expulsados y el que no lo van a matar. Y va a ser otro exilio forzado. O sea, se ha tirado una campaña tan enorme y sabíamos que eso iba a pasar. Medardo tiene que estar preparado para todo eso. En este momento, Medardo es una oposición grande para la Alianza Cívica y la UNAP. ¿Por qué no te quiere agotar? Ok, que no va a recibir dinero, no hay problema. No va a recibir dinero la Alianza Cínica. No va a recibir dinero la UNAP. Y yo les aseguro que el Pueblo Unido va a reunir plata. Nosotros estamos decididos a apoyar a todos los que estén del lado correcto. Sin mencionar nombres. Si sale un líder hoy, mañana, si sale una articulación, una agrupación que realmente se mire que va a estar realmente y que va a ser la diferencia en Nicaragua, vamos con ellos. No hay ningún problema. Aquí la liberación de Nicaragua es una necesidad. Aquí no se trata de politiquería. Aquí de politiquería no queremos. Estamos hartos de politiquería que no sirve, que es pura basura. Porque lo que está llevando a nuestro país es a un problema, a un caos. Entonces, la unidad que nosotros pedimos es una unidad auténtica. Nosotros pedimos una unidad para derrocar a Ortega. No estamos pidiendo una unidad para irnos a elecciones adelantadas con Daniel Ortega en el poder. Negativo. No es eso lo que queremos. Nosotros queremos darles el gusto, satisfacernos de sangre, de... ¿Cómo les quiero explicar? Queremos darles el gusto de desahogarnos que derrotamos a Ortega. Si no, no vamos a vivir en paz. Queremos lograr ese objetivo. Esa es nuestra posición. Esa es la posición del pueblo de Nicaragua. Nosotros no necesitamos hacer pactos, ni arreglar, ni dialogar con esas bestias humanas que están ahí en el Carmen. No. Nosotros estamos apoyando. Los que estamos en el exilio, los que ya estábamos, pero que también hacemos lucha, diferente, pero estamos apoyando. Vamos a apoyar al pueblo de Nicaragua. Todos unidos. Diferentes países. Europa, Estados Unidos, Canadá, y todos los que estamos en Latinoamérica. Apoyamos a Nicaragua para derrotar a Ortega, para derrotarlo. Nosotros no tenemos ninguna necesidad, ninguna necesidad de negociar con ellos. Tenemos más valores nosotros en Estados Unidos. Tenemos más valores que lo que es toda la politiquería que estamos viendo. Entonces, en vez de estarse tirando el uno al otro, estar pensando en sillas presidenciales, en cargos públicos, hombre, nos jodan ya, es demasiado. O sea, únanse para apoyar al pueblo de una vez por todas. Y terminamos con esto. Yo les aseguro que quien está deteniendo que Nicaragua sea libre es la Alianza Cívica y la UNAP. La división. Ellos. Ellos son el obstáculo que están. Y todos estamos claros. Estamos detrás de ellos para desenmascarar, para abrir los secretos de ellos y para que nosotros logremos nuestro triunfo. que tengan mucho cuidado porque se pueden ir a la cárcel también. Y no vamos a descartar que muchos de los que están en la Alianza haciendo pactos con Ortega se van a ir al bote también. Esa es nuestra lucha. Si no, no es lucha. O es todo o nada. Ustedes nunca han visto que Don Arias han hablado algo diferente. Nunca. Siempre hemos estado en la posición firme y digno. porque nosotros no tenemos necesidad de que estos politiqueros nos lleven entre las patas. Y vamos a hablar claro. Nos están arrastrando entre las patas a nosotros y están haciendo un caos. ¿Quién es el que está sufriendo? El campesino. Los misquitos. Los estudiantes. Los universitarios. Las madres de abril. Los profesionales que hoy en día están sin ejercer sus profesiones. Ese es el problema. La situación realmente es complicada. Es complicada y realmente ya lo estamos identificando. ¿Quién es el problema para que esta lucha no haya avanzado? La Alianza Cívica y la UNAP. Hay cosas que se ven groseramente. Hay cosas que duelen lo que ellos están haciendo. ellos están interesados en irse a la presidencia y en andar de magistrado. ¿Verdad? En andar ahí con dinero en los mejores hoteles. ¿Y el pueblo qué? Que se siga muriendo. Por proteger sus intereses personales. Y yo les digo una cosa. No le lleven miedo a estos señores de la UNAP. Si Nicaragua es libre ustedes van a recuperar sus empresas. Si es que no son robadas. Porque si son robadas también se las vamos a quitar y se las vamos a regresar a sus dueños. Esa es nuestra lucha. Se trata de que hoy la vida dio otra vuelta de nuevo. Hoy dio otra vuelta. Y a los líderes, a los líderes, con mucho respeto, el hecho de que hayan caído presos no significa que tienen el derecho de maltratar a nadie. Porque a los campesinos los empiezan a maltratar. Y eso a mí no me ha gustado. La actitud que tomó Irlanda ayer con los del movimiento campesino o cuando se refirió a los campesinos es algo que le dañó toda su pedazo de carrera política que tenía hasta este momento. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos porque el pueblo está herido y no está para aguantarle malas actitudes a nadie. Tenemos que ser serios en esta situación. Es una situación de lucha. Es una situación de sufrimiento. Así es que por favor si yo cometo un error yo diría en mi concepto discúlpenme. Creo que hice un mal comentario y por favor pueblo discúlpenme. Me equivoqué. Tenemos que aprender a ser humildes y a pedir disculpas. Exigimos y exigimos una disculpa porque eso no debe ser eso no es correcto. No es correcto más cuando estás en cámaras internacionales. Eso no está bien. No es muy bien visto ante el mundo porque nosotros tenemos que mostrar que nosotros somos personas honorables, personas con dignidad, personas honestas, que no queremos dejar mal a nadie para sentarnos nosotros. Y en ese sentido quiero de que todos por favor a los líderes, a la UNAP, a la Alianza Cívica, reaccionen, reflexionen que se están cagando en el pueblo de Nicaragua. Y ya me disculpan con la mala palabra que estoy diciendo esas palabras. Quiero que me disculpen, pero quiero que una forma para que nos entiendan. Están rebasando, rebasando y no tienen capacidad. No han tenido capacidad hasta este momento para demostrarle al pueblo que tienen capacidad para representarlo. Y a los periodistas también. Voy a hablar de Lucía Pineda Ubao. Se pone necia. Se pone necia tratando de presionar algo para ella sobresalir. No se trata de sobresalir, señora Lucía Pineda Ubao. No se trata de presionar a una persona que esté queriendo entrevistarla para superarte en tu profesión. No se trata de eso. se trata de que las personas tienen que hacer las cosas democráticamente. Y lo siento. Pero que son periodistas, claro que son periodistas, pero también como periodistas tienen que respetar el derecho ajeno. Tienen que respetar y aprender a respetar a las personas que están en lucha. Porque no todo el mundo está de la misma manera. Así es de que es muy importante también tomar todos esos puntos. Aquí si nosotros nos callamos se nos montan encima. Y tenemos que estar completamente cuidadosos porque aquí hay mucho problema en la situación de discusiones, de maltrato a los demás luchadores. Aquí todos los que estamos en lucha para derrocar a Ortega nos merecemos respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz y todos nos tenemos que respetar porque no significa hacer creer de que yo soy el mejor y voy a maltratar a otro hermano de lucha. Tenemos que querernos y aprenderlos a respetar. Si no nos respetamos nosotros, a nosotros no podemos exigir que nadie nos respete. Entonces, en ese sentido, lo hago como un sentido crítico, pero crítica constructiva. Señores periodistas, tengan mucho cuidado cuando van a entrevistar a una persona. No se aprovechen de la debilidad de las personas que están en la lucha, que tienen problemas graves. Después de que están en la lucha, también tienen problemas sentimentales, también tienen familias, también tienen corazón y tienen sentimientos. Así es, de que hay que enfocarse en lo que realmente es nuestro objetivo, derrocar a este maldito tirano, sacarlo del carmen, enfocarnos en la lucha y no desenfocarlo en lo que realmente queremos. Si la alianza cívica y la UNAP no han tenido capacidad, en casi dos años de lucha, no la van a tener ya, se quemaron, están quemados. Y si no, y si están quemados, dejen que otros hagan las cosas bien. Si todos los que están ahí, todos los que están ahí, ya a estas alturas no tienen capacidad de convocatoria, no tienen capacidad de liderazgo, entonces denle en lugar a otros. Porque están atrasando la lucha y cuando nosotros atrasamos la lucha, el problema es que otros sufren por nuestra terquedad. Es muy importante avanzar. Avanzar porque todos nos cansamos, todos estamos estresados, todos tenemos responsabilidades. Y no por culpa de un grupo de personas que están queriendo hacer un juego político para dejar a Daniel Ortega en el poder y con todo su capital y proteger sus capitales el pueblo va a estar sufriendo. Hacemos responsable y hacemos responsable en nombre de todas las personas que están conmigo y que creen que yo soy una persona que estoy verdaderamente en esta lucha. Hacemos responsable a todos estos señores por los próximos asesinados, por los que están encarcelados, por las madres de abril y los hacemos cómplices de la dictadura. Porque no es posible de que nosotros sigamos callando. Tenemos que hacer las cosas y hablar con claridad. Hay violación a los derechos humanos no solo de una manera. No solo el orteguismo está violando los derechos humanos en nuestro país. También hay gente que se cree ser azul y blanco y que están abusando de la necesidad de los nicaragüenses que hoy están sufriendo en el exilio, tanto en el exilio como en Nicaragua, como en todas partes del mundo. Hay mucha gente en las cárceles. ¿Por qué no se enfocan en eso? En vez de criticar a sus mismos hermanos, únanse, déjense de babosadas ya, porque nosotros también tenemos nuestra necesidad de nuestra familia y estamos en esta lucha para apoyar a Nicaragua. Pero no vamos a permitir que estos señores sigan deteniendo la lucha y que sigan haciéndole el juego a Ortega. Así que vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Si no tienen capacidad, señores de la alianza cívica, perdón, o no sé cómo a ustedes les gusta que les diga, háganse a un lado. Que esos montones de actos convocados, de campesinos, de madres, de mujeres, vandálicos, están dispuestos a liberar Nicaragua. Pero háganse a un lado porque no han hecho nada. No han hecho nada ni van a hacer nada. Hablando de elecciones, es una estupidez en este momento. Es un riesgo. Saben de que no hay capacidad para ir a elecciones, aunque tocan por ley, pero no hay porque el país está en un estado de sitio. El país está secuestrado y por eso es que nosotros tenemos que mantener en resistencia. ¿Y saben cuál es el otro problema? El otro problema que no están afectando solo a los exiliados que están en Costa Rica, a los que están en Panamá, a los que están en Nicaragua sufriendo, a los heridos, a los secuestrados, a las madres, a todo el territorio nacional, a las iglesias, sino que están llevándose en el saco también a la diáspora de Estados Unidos. Nos están dejando por el suelo a nosotros. Están abusando de nosotros y nosotros, los que estamos en Estados Unidos, no vamos a permitir que eso suceda. Eso tenemos que pararlo, hermanos nicaragüenses. Y lo hablo, lo hablo con mucha firmeza, lo hablo con mucha honestidad porque me considero estar en esta lucha y me duele lo que está pasando en Nicaragua. Nosotros no tenemos ningún interés personal, pero sí nos interesa que Nicaragua sea libre y que todos los hermanos que están en la lucha sean tratados bien. Así es que no lo tomen como un sistema personal con ningún líder. Las críticas son importantes. Si a mí me dicen Donari, tú la estás regando, la regaste con esa transmisión, perfecto. Le digo, ok, díganme por qué. Díganme por qué. Estoy ya puesto a escuchar y si yo estoy en un error, hago otro video y le digo, discúlpenme, el video que hice aquel día, lo que hablé, estuvo mal, perdonen y lo voy a hacer público. Si cometemos un error, tengamos la carácter y el valor de también decir cometí un error. Hay muchos que han cometido errores y no los quieren aceptar y por eso los errores de ellos los estamos pagando todos. Gracias a todos los que están conectados y bueno, porque es la verdad. Hay tantas cosas que están pasando, nunca se ponen de acuerdo, critican a un hermano cuando lo miran que va por buen camino, lo tratan de desvirtuar. Eso no es correcto, eso no es lucha, eso no es liderazgo, el liderazgo se gana. Liderazgo se gana con trabajo, se gana con responsabilidad. Me gustó las palabras de Carcache, ¿verdad? Aunque el hombre estaba metido allí y fue criticado, hasta yo mismo lo critiqué, porque estaba allí apoyando a la alianza. Sabemos que la alianza, ellos quieren ir a elecciones, que ella va al país, a elecciones, sabemos que no hay capacidad para eso. Se les ha venido diciendo todos los días, todos los días y no quieren entender, están aferrados. ¿Y saben por qué están aferrados? Porque ya pactaron con Ortega y si doblan ese pacto los van a matar. Ortega los mata porque los mata. Así que nadie los va a proteger porque si vienen aquí nosotros los vamos a mandar para atrás. Que no vengan a joder aquí porque aquí, aquí, aquí nosotros nos tenemos que dar a respetar. Si ellos se comprometieron, fueron ellos. Si ellos metieron las patas con Ortega y pactaron con Ortega para ir a cabildear, para que no sancionen, para que no le pongan sanciones al ejército ni a la UNAP, es problema de ellos. Es problema de ellos. Que lo resuelvan ellos, pero que no los involucren a nosotros. Que iba a Nicaragua libre. Nosotros, yo les aseguro, yo les aseguro, yo les aseguro que nosotros unidos vamos a hacer algo bueno por Nicaragua. Los que estamos en Estados Unidos estamos dispuestos a apoyar y lo digo porque estamos todos en contacto unidos en diferentes partes para apoyar al pueblo de Nicaragua. Lo vamos a seguir haciendo por los diapie, por los que duermen en el Parque La Merced, por los que duermen en las aceras en Costa Rica, por los que andan heridos, por los que andan huyendo, por los campesinos, por esos miscritos que están hoy en las montañas de Honduras durmiendo en el monte con sus niños, por esos niños quemados. Nosotros estamos dispuestos a apoyar, pero no vamos a apoyar a estos señores aliados de Ortega porque son aliados de Ortega que no me vengan con cuentos a mí a estas alturas porque a nadie están engañando. El pueblo sabe lo que está pasando y vuelvo y repito, están atrasando la lucha, están atrasando la lucha, están atrasando demasiado. Buenas noches a todos mis hermanos, es que cuando me emociono y saco el machete porque ni quiera Dios. Pero es que es la verdad, es un tema muy importante que lo toquemos porque ya es demasiado ya, ya vamos para dos años y ellos no se ponen de acuerdo, nunca entraron en razón, desde cuando le decimos únanse, cómo ellos pueden llamar a unidad si ellos no quieren unir, cómo ellos pueden llamar a unidad si no están tomando en cuenta a los jóvenes que es lo que está ahí reflejando Carcachi, los están mirando de menos, cómo ellos pueden hablar de unidad si no escuchan a los jovencitos, jovencitos preparados que salieron de Monimbó, de Masaya, de Ginotepe, de Granada, de León, Corinto, Chinandega, Estelí, y ahora están reclamando y quieren apoyo, ¿quién los va a apoyar así? si cuando el pueblo les ha pedido un apoyo que los escuchen cuando nosotros decíamos paro nacional y definido y me acuerdo de Carlos Rostran que hasta nos secábamos de la garganta, nosotros. Ahí está mi hermano Denis Altamirano, el muchacho aquel que tiene un problema grave, necesita apoyo, así es de que por favor métanse ahí, Denis Altamirano, ahí está, en línea que ponga su número a ver si alguien puede mandar un granito de arena una bendición ahí. Yo digo cuando cuando doy mi granito de arena digo yo una bendición estoy sembrando para cosechar. Hay que sembrar, hagámoslo con, hay veces que en vez de de dañar el dinero en otra cosa sembremos aunque sea unos 10 dólares hermano ahí, hagámoselo directo y con eso nosotros ya hacemos una siembra, en algún momento esa siembra va a revestir. El pueblo de Nicaragua tiene todas las posibilidades, tenemos todas las posibilidades de ganar esta lucha y yo creo de que si ellos no se unen, no se quieren pegar y no quieren estar del lado del pueblo, vamos a hacerlo nosotros todos con el pueblo de Nicaragua. Tenemos, estamos pensando en organizarnos y que todos se organicen hacia un mismo nivel, hacia una misma dirección y hay que a un lado esos que están ahí con Ortega a ver qué van a hacer. que se una a todo el pueblo, que se una a todo el pueblo y que tome su decisión a ver qué van a hacer estos señores de la alianza que quieren llevar al pueblo a un caos total. Ni tan siquiera están luchando. ¿Qué digo Mario Arana hoy? Qué triste escuchar de un líder que está frente a un gobierno terrorista escuchar y decir no pues si ganamos las elecciones pues vamos a sacar a los secuestrados políticos. Qué esperanza de un líder así. Eso es terrible. Eso es terrible. Ajá, si estoy ahí cerca de Ortega. ¿Sabes qué Ortega? Vas a sacar a los secuestrados te damos 72 horas. Activamos todo el pueblo. Llamamos todo el pueblo. Convocamos al pueblo que exija liberación y esa gente ya estuviera afuera. Todos sin que se quede ninguno. Pero no lo hacen. ¿Qué los detiene? Cuestionémoslo. Cada uno de nosotros lo podemos cuestionar. ¿Qué es lo que quieren? Si no están haciendo nada. ¿O a poco estoy pensando si no es que estoy pensando mal como soy tan compirador, ¿verdad? Como soy tan compirador. A lo mejor está pensando la alianza civil que dicen mira, vamos a hacer un plan. No lo saquemos. No hablemos por esos secuestrados políticos todavía. Calmate. Vamos a dejarlo hasta que se lleguen las campañas y cuando lleguen las campañas los vamos a sacar para que voten por nosotros. Hay que pensar en todas esas cosas. Es bueno, es bueno pensar en todo. ¿Me entiendes? O sea, ellos están con la nota en notados, en llamados de que se van a ir a elecciones. Bueno, eso sí lo permitimos el pueblo. Eso sí, eso... ¿verdad? Eso, eso... Ayer dije unas conspiraciones y como que resultan, ¿verdad? Porque eso sí lo permitimos. Porque no estamos dispuestos a permitirlo. ¿O no? Jamás. No vamos a permitirlo. Aquí, aquí estamos en lucha, estamos en resistencia. Y no vamos a permitir. Recordemos que casi todo Monimbo y Masaya lo desaparecieron. Casi todo Monimbo y Masaya. Triste, ¿verdad? Y solo vamos a hablar de ese sector. Imagínense a nivel nacional. Y siguen los asesinatos y los secuestros. Siguen matando a las jovencitas. Aunque estén desbaratados lo siguen haciendo. ¿Por culpa de quién? Por lo que se sentaron a negociar. ¿Quién los ha mandado a ellos que negocien? O sea, eso se llama usurpación. Usurparon la lucha de los actos convocados de los estudiantes, la lucha del pueblo y la agarraron cuando el pueblo estaba descuidado ahí defendiéndose del plan limpieza y se fueron a Washington a constituirse, a hacer su desmadre y ¡pum! Y miren, billete. Billete. Eso es lo que están haciendo. ¿Lo vamos a permitir? Mi pueblo es ahora o nunca. Les digo, realmente, todos estamos cansados de estar queriendo luchar, diciéndoles no lo hagan, no lo hagan, únanse al pueblo, por favor, péguense, dejen de estar peleando entre ustedes, no peleen poder, derroquemos primero a Daniel y ya después quédense en el gobierno. Hágan lo que ustedes quieran ya, quédense, que quiera ser presidente, que califique, que se quede. Pero primero derroquemos a la dictadura. No podemos hacer algo que no lo tenemos. No podemos negociar nada, porque nosotros no tenemos nada para negociar. Nosotros ahorita lo que estamos es queriendo liberar a los secuestrados políticos. No tenemos nada que negociar con la dictadura. La oposición, los nicaragüenses, 80 mil, 70 mil, no sé cuántos exiliados hay ahorita. Ahí puso mi hermano Dennis Altamirano su número. Así que por si alguien quiere sembrar en que sean aguitos ahí con el muchacho, pues, qué bueno. Yo creo que va a ser solo una vez porque él dice que quiere, pues, con ese dinerito ponerse a vender ahí en los semáforos. Una siembrita ahí, directamente él puso su número. Yo trabajo así porque no me gusta agarrar dinero, no me gusta que nadie me diga, ahí está donar y pidiendo dinero. No, no me gusta eso, nunca lo he hecho. He tratado de hacer las cosas un poco personal, ¿verdad? Cuando yo me nace mi bendición, pues ahí va, ¿verdad? Y no se dice, pero así es porque así nos evitamos de tanto bla, bla, ¿verdad? Y así todos, todos podemos ayudarnos. Entonces, la situación es la siguiente, en vez de estar peleando entre, entre los mismos hermanos, Irlanda, con Medardo, diciendo cosas, no lo hagan, únanse, por favor. Nosotros los queremos, los queremos, los reconocemos que han estado en la lucha. No se dejen llevar, no se agarren de chismes en esta lucha, esta lucha no es de chismes, esta lucha es de, 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 de liberar a Nicaragua, no perdamos el enfoque. Hoy recuerdo muy bien las palabras de Milte, no perdamos el enfoque, no perdamos la ruta, la ruta está definida, está fácil, no está difícil. Yo les aseguro de que, y siempre le pido a Dios, Señor, pones en la mente esta gente una revelación en su mente a estos de la alianza cívica, que aunque corran riesgo, aunque Daniel Ortega los amenaza es que los va a matar si lo dejan solo, pero que por el amor lo hagan por el, por los hermanos nicaragüenses que están allá. Háganlo por favor, se los pedimos, se los pedimos, háganlo, no sean groseros con nuestros hermanos nicaragüenses. No se aprovechen de la lucha de los nicaragüenses. No lo hagan, por favor, porque después se van a arrepentir de lo que hoy están haciendo con el pueblo de Nicaragua. Y se los pido encarecidamente, me humillo realmente en ese aspecto, porque es duro saber de que este grupo, estos grupos, dos grupos, dos grupos de zancudos, estén acantonados allí igual que Ortega. Ellos no están escuchando, esto es de todos los días, en las diferentes transmisiones, les decimos, por favor, escuchen al pueblo, ayuden, llamen a un paro nacional, pidamos sanciones, ellos no quieren las sanciones, no las quieren. Entonces, ¿a quién están fregando ellos? Al pueblo. Ellos se están jodiendo al pueblo. Mientras nosotros estamos haciendo una lucha, imagínense qué bonito que fuera de que viniera la alianza cívica y la UNAP y todos esos grupos, todos juntos, que pueden venir a los Estados Unidos y nos digan a todos los que estamos aquí en Estados Unidos luchando, unámonos todos y todos nos vamos a Washington a pedir sanciones. Washington, ahí nomás a decir de acuerdo, eso era lo que estábamos esperando. ¿Por qué no hacerlo, señores? Háganlo, si aman a su patria, háganlo. Y si no lo hacen es porque nunca han amado a la patria. Lo único que han amado es a su dinero, su, su, el poder. Qué terrible, ¿verdad? Y esto ha venido, esta lucha desde hace años, pero yo pienso de que ahora en adelante jamás vamos a permitir de que eso siga pasando en nuestro país. No vamos a permitir, tenemos que seguir luchando, unámonos y recuerden, perdónenme si las críticas y las escuchan les cayó muy mal al que le chime, que respingue, pero es la verdad. Si nosotros callamos hoy, que estamos en la lucha, no brinquemos cuando las tenemos encima, miremos lo que nos está pasando con Ortega. Así es que es mejor criticar hoy, es mejor criticar hoy, es mejor, miren lo que dice Denis Artemirano, por favor, ya no aguantamos, todo esto se mira como yo estoy, hermano, así igual. no leí bien porque así está escrito. Pero hagámoslo por esos hermanos que piden por piedad. Tenemos allí a nuestro hermano Eric, a ver Eric, ponete un mensaje Eric, también tu situación como está allá. Eric, uno de los que ha estado allí siempre, está en las transmisiones y hoy me llamó Eric, me llama todos los días. No sé si está aquí Eric, Eric, Espinosa. Me dice Eric Donary, ya no aguantamos, hermano. Les estoy vendiendo mi casa y ya no sé, me voy a comer los reales y me voy a quedar en la calle. Y así, sucesivamente, está pasando. Si estos señores no reaccionan, no reflexionan, ¿verdad? Nosotros les estamos haciendo el llamado y no quieren entender. Y el pueblo, ustedes saben cuando uno está con hambre, uno es capaz de comerse a otro con una gran hambre. Te pones furioso y allí es donde hay un peligro de una rebelión. Hay que ver de qué manera esta gente está haciendo lo que está haciendo. La UNAB y la Alianza Cívica saben, saben perfectamente bien que todo esto que están haciendo, le están haciendo daño, un daño grave al pueblo, se están, han, han habido más deportados durante ellos, empezaron a hablar de elecciones, deportados a la gente y les negaron el asilo. Hay muchos nicaragüenses que no van a poder regresar. Los que estamos en Estados Unidos en lucha los ignoran. Dicen que nosotros aquí, estamos aquí en los Estados Unidos toani, ¿verdad? Después que nos utilizaron. Eso no es justo, ¿verdad? Así que es muy importante de que realmente hacerles escuchar y si no, por favor, el que tenga un hermano, que tenga una buena idea y se los pido a todos los que estamos en lucha, ahí tenemos a Eric Finosa. Ponete un comentario, Eric, por favor, para que los hermanos miren. Todos los que estamos en esta lucha, quiero que sepan de que tenemos un grupo de comunicadores de los cinco que ustedes ya conocen, nosotros estamos haciendo actividades para el 17 y 18 de abril en Washington, estamos tratando de los que puedan, sabemos que es difícil, muchos no pueden viajar, ¿verdad? Pero el que pueda, por favor, súmese a esa gran maratón que queremos tener para pedir justicia por nuestros hermanos que están sufriendo en diferentes partes del mundo y para que liberara nuestro país. Hagámoslo de corazón, hagámoslo como una bondad buena, o como una bondad para nuestros hermanos. Hagámoslo porque nosotros también vamos a sentirnos felices cuando Nicaragua sea libre y que todos podamos ir y todos los que estamos aquí que nos vemos por las pantallas y que nos conocemos por las redes sociales, nos podamos abrazar, regocijarnos y sentir esa alegría de que nosotros liberamos Nicaragua. No me gusta denigrar a nadie, no me gusta faltar el respeto a nadie, pero quiero que sepan de que es parte de mi trabajo criticar críticas constructivas, no destruir a nadie, pero realmente tenemos que aprender a darnos a respetar y que nos respeten porque de eso se trata. La democracia lleva en sí muchos sentidos, se lleva el sentido del respeto a los derechos humanos, del respeto a las personas, del respeto a la vida, del respeto a la opinión y a la libertad de expresión. Es algo muy importante. Así es de que, hermanos, yo creo que ahora estoy haciendo más temprano las transmisiones porque bueno, yo creo que después nosotros estamos reunidos siempre, trabajando en la lucha, en diferentes, tenemos nuestros programas internos y estamos haciendo todo lo posible para que se logren muchas cosas que realmente queremos y que se logre derrotar a la tiranía y esperamos que la Alianza CIVI, que la UNAP, reaccionen, reflexionen, que no están haciendo nada por Nicaragua, que lo que están haciendo es atrasando la lucha y algún día van a decir, esos señores que estaban allí, Donar y Milton, los otros que están en las redes, tenían razón. Yo creo que sí tenemos la razón, creo que me considero no estar tan equivocado, no quiero estar tan perdido, ¿verdad? Señores de la Alianza y de la UNAP, antes de despedirme, quiero hacerles un llamado, quiero hacerles un llamado a la conciencia, quiero hacerles un llamado a que no se preocupen si pierden dinero, ¿verdad? Aquí todo el mundo está perdiendo, hay muchos hermanos que murieron y perdieron sus hijos y ellos no están llorando ni están pactando con Ortega, están en resistencia. las madres de abril, las madres de abril perdieron a sus hijos, no los van a recuperar nunca, pero tampoco no están pactando con Ortega, así que es muy importante de que pónganse la mano en la conciencia, ¿verdad? no nos hagan sufrir, no nos hagan sufrir, porque todos estamos sufriendo, háganlo por los niños en Nicaragua, háganlo por los campesinos, por cierto, un llamado a la iglesia en el mundo, es muy importante que todos hagamos llamado a las iglesias en el mundo, que se activen, que saquen sus cuernos, que empiecen a activar para que hagan un maratón para apoyo a los nicaragüenses, pedimos auxilio por los nicaragüenses, estamos pidiendo, estamos un SOS en estado de emergencia, no puedes hacer nada porque te matan, solo los que ya pactaron son los que están seguros y tranquilos en Nicaragua, y los que se bajan en avión, los que regresan en avión con su maletincito ahí jalando, son los que están tranquilos, así que gracias, gracias a todos los que se conectaron, espero que me dejen sus comentarios, me disculpan si en algún momento me porté muy, hablé de X personas pero tienen que aprender de que todos estamos en la lucha y que si no lo decimos nosotros que somos hermanos y que los queremos, entonces no se los va a decir nadie, así que es muy importante la crítica constructiva, verdad, no tratamos de desgobiar a nadie, pero también es bueno y es importante respetar los problemas internos que se tienen en la lucha, hay que hablarlo en casa, hay que dejar todos sus problemas, otra cosa muy importante antes de que se me olvide, esta lucha no es personal, aquí en esta lucha no se puede hablar de cosas personales, aquí se habla de cosas que están relacionadas con la lucha para derrocar la tiranía, es muy importante eso, aquí no podemos venir a decir en los medios de comunicación, no, pues que yo perdí, que yo perdí, que no, si tú, porque lo puedes hablar, pero hay muchos hermanos como estaba hablando, como los que han perdido a sus familiares, a toda la familia, como la familia Montenegro, que casi se los han acabado todos, no los miras que están llorando, están llorando por dentro, están pidiendo asilio, pero están allí, así que gracias a todos los que se conectaron, que Dios me los bendiga, agarrémonos de Dios, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a estar con nosotros toda la vida, sigamos adelante, firmes, no elecciones adelantadas, con obtener el poder, no pacto, no diálogo, no negociación, nada de nada atrás de su barco, así que Dios me los bendiga, bendiciones, que tengan muy buenas noches, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.